Además de lo que acaba de decir el senador Espina, donde por las circunstancias en que se ha venido dando el sistema de pagos, nos hemos visto obligados a proponer en el proyecto ese giro directo preferencial en favor de las facturas que correspondan a los servicios prestados a estos niños pacientes. Quiero agregar otro punto, también está en el proyecto, que las entidades del sistema que no estén en condiciones de prestar nuestros servicios perderán la habilitación. O sea que creo que se puede dar por esa vía un buen paso, el paso de exigir que todas las entidades del sistema estén en condiciones de atender plenamente a los niños. Y más aún, por ejemplo, el senador Espina, yo ese día partidario, no obstante, mis compañeros y mi persona preparamos este proyecto, que agradecemos mucho el buen recibo que ha tenido al consultarlo con ustedes, que para plenaria, sino a prueba de evolución, para un segundo debate, que se extendiera de manera general a las entidades de los niños, o por lo menos a las entidades de mayor riesgo. No dejarlo solamente requeriendo alcance. Esto me lo inspira escuchar al senador Espina. Gracias, presidente.